Ahora me encuentro con... Porque aquí se habla español, es el consentido de los sábados, pero René es el consentido del programa. Cuéntame, René, ¿a dónde fuiste esta semana y qué preparaste? Daniel, fui a buscar un guapo, y no un guapo, no, fui a buscar una pareja de guapos en Zambil. La idea es que ella se coloque la ropa de él y él la de ella. ¿Lo lograste? Estuve hasta convenciendo a una chica de que se la cambiara conmigo la ropa. Ah, pero tú estás desatado. He buscado un guapo. Algarete, algarete andas tú. Y con muchísimos premios, ando cargado. Andas, bueno, cargado de premios. Ah, cargado de premios, perfecto. Entonces, presenta en su segmento, por favor. Así que adelante y pendiente a todo el mundo, es que yo le puedo caer en cualquier lugar, plaza, en el parque, en tu barrio, en tu casa, quién sabe por qué ando buscando a la gente guapa. Aquí en esta edición buscamos la pareja que sea guapa. Tú eres guapo. Adelante, señor director. Familia, aquí se les va a yo lo encuentro en Zambil para tú eres guapo. ¿Dónde están los guapos de Zambil? Porque hoy la tarea es la siguiente. Voy a buscar una pareja que esté dispuesto a intercambiarse la ropa. O sea, ella a ponérsela de él y él la de ella. Imagínense ustedes que consigamos una chica con un vestidito así coquetoso, ¿eh? Y se le pongamos musculoso. ¿Qué podría pasar? Bueno, vamos a ver, porque hay grandes premios para hoy en Tú eres guapo desde Zambil. ¡Arranca para acá! Déjame ver si aquí en la red de comida aparece un guapo. Echa para acá. Saludos, saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Si están dispuestos a cambiarse la ropa, yo les voy a dar la cena y les voy a poner una botella de vino. ¿Cuál nombre es tuyo, hermano? Miguel Ángel, convéncela a ella. Una cena y una botella de vino, para que la pasen chévere esa noche. Y ustedes, una cena para los dos, en un restaurante. ¿Soportan? ¿Qué es lo que pasa? Está tímida. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Un nombre extraño. Te arreglo las uñas también, además de eso. Y te arreglo el pelo tan bonito. No. Saludos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Daniela Castillo, de aquí San Luis Peña. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿sabes que tengo rato aquí en San Luis buscando el más guapo? Y estoy buscando una pareja y no he encontrado pareja. Pero ahora que te veo a ti, me inspire... Es mentiroso. ...en invitarte a ti a participar conmigo. ¿Te atreverías? Pues... Estoy un poquito apurada. Está apurada, pero oye lo que te voy a decir. Te ofrezco una cena, incluyendo hasta el vino, si te cambias la ropa conmigo. ¿Si me cambias la ropa contigo? Sí, yo veo un sitio, tú ves al mismo sitio, te cambias la ropa, te doy la mía, te doy la pilla, papá, y ya. Es imposible. Ha estado difícil la cosa, pero yo voy a bajar a ver si hago un último intento por lo menos de conseguir a alguien que sea guapo aquí en San Luis. Vamos a ver cómo están las parejas. Chequate eso que están en la tienda. Espera, espera, espera. Y tiene un vestido, tiene un vestido corto. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que hay? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Saludos. Echemos un chico para acá, chico para acá, chico para acá. ¿Son parejas, andan juntos? ¿Qué es lo que es? Sí, ese es mi padre. ¿Su pareja? ¿Hace qué tiempo tu pareja? Tenemos como casi tres años. Tengo como casi tres años. ¿Cuál es el nombre suyo? Julia. ¿Y el nombre suyo? Víctor. Víctor, Julia, oigan lo que hay. Yo tengo un rato buscando el guapo de aquí de San Luis. Les ofrezco una cena para ustedes dos para que disfruten tranquilos si se cambian la ropa. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, te voy a buscar un espacio, ustedes van, se cambian la ropa, tú te vas a poner ese vestidito. Que yo creo que te sirve. Póngase uno al lado de los dos. Déjame ver. Si ustedes son como el mismo size. Soporta, soporta. Julia. Ay, Dios, no. Es que no, como que se veía raro. Déjame ponerte la gorra, venga, para que vayamos avanzando. Pero mira, esa gorra te queda heavy, Julia. Julia, le voy a poner un vinito a esa cena. Soporta. No. Julia, cena para dos y vinito. En el retorno del tocón. ¿Se fue? No, no, mi jefe, está bien, está bien. Te voy a poner, déjame vete la suña, a ver, déjame ver, déjame ver. Te voy a arreglar la suña también. Soporta que te traiga la suña. Para que esté linda para esa noche. Ay, Dios mío, no sé, no sé. Si le arreglo la suña a tu señora. Y le doy la cena para dos personas. Y le doy el vino, se cambia la ropa. No, mi jefe, está bien. Ponga algo más, ¿cómo así? Ay, el hombre está entrando en un negocio. El hombre está entrando en un negocio. Entonces, óyeme bien. Tiene la cena, tiene el vino y tiene las uñas. Lo hace. No, no, está bien. Julia. Ay, no, que me sabe el buen chato. No sé. Julia, te voy a dar otro vestido. Del Isablanco Boutique. Un vestido nuevecito para ti. Ay. Yo te puedo dar. Está caminando la cosa, está caminando. Te lo voy a dar con todo el zapato. Fuego, última oferta. Vestido con todo el zapato. Te arreglo las uñas. Te arreglo el cabello. Y tiene la cena para dos personas con el vino. Si no es así, no hay guapo aquí. Nosotros vamos acá. Ay, está conversando, está conversando, está conversando. Pero vas a tener, vas a tener entonces después que se cambien, que salí por aquí a caminar. Eso no es así. Porque ya yo puse todo el paquete. Ya yo puse todo el paquete sobre la mesa. Lo hacen. ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos, que esto es televisión, señores. Tú eres guapo de San Milo. Va, va, va. 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 Señor, yo no sé qué tanto que negocian. Ya tienen la cena para dos personas. Tienen el vino. Ella tiene la ropa completa. Tienen los zapatos. Tienen el pelo. Tienen las uñas. Lo tiene todo. Nosotros pensamos, pero mejor dinero en efectivo en vez de gastar. Oye, que hay guardo en efectivo. Pero te defiende todo ya. Vamos, lo fuimos, lo fuimos. Vamos, ¿estás ready? No, no tengo guardia en efectivo. No tengo guardia en efectivo. Eso es lo que hay. Lo toman o lo dejan. Tienen 5, 4, 3, 2, si lo hacen, lo hacen fuego. Pues entonces, esión para acá, esión para acá, te voy a agarrar esa funda, te voy a agarrar esa funda. Vamos por esa funda ahí. Hay que agarrar esa funda ahí porque viene para acá a cambiarse. Le he preparado ya el baño para que ustedes se cambien de ropa. Se ponen toda su ropa y salen y vamos a pasear por aquí a ver qué tal les va, enten juntos por ahí y vamos a hablar ahora con los guapos. Señores, ven aquí en Panca esperando que los chicos se cambien, ahí están ellos poniéndose su ropa, intercambiando la ropa. Se están tomando mucho tiempo, pero bueno, estamos aquí esperando tranquilitos en Panca por los guapos de esta semana. Están durando mucho la gente mía, señores. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, aguantan, no me senten, no me senten todavía. ¡Ay, bien! Se está tomando su tiempo porque el hombre viene con los tacos, viene con los tacos. Echen para acá, echen para acá, mírenla ahí. Mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí, mírenla ahí. Señores, miren los guapos, miren los guapos, ahí dónde están. Echen para acá, echen para acá. Agarrado de mano, agarrado de mano. Había caminado antes con tacos. Bueno, pues esta es tu oportunidad, vamos a ver cómo te vas caminando con tacos, vamos a caminar ratito. ¿Qué tal, qué tal los tigres? Bien, bien. La pareja, ready, son guapos. Mira allá, mira, camina para allá, pregúntale a ella algún tigre de caminar con tacos. Al pasito, cuidado, no te para allá de boca. Beso. Uy, qué tal, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice que tiene calambre en los pies, pero bueno, son guapos. Lo hicieron, se cambiaron la ropa, ¿qué hacemos? Fuente el aplauso para los guapos, fuente el aplauso para los guapos. Pero coqueto, pero coqueto, pero coqueto. Dale, Julia, dale, Julia ahí. Aquí están Julia y Víctor. Hasta yo me crucé de que es Julia y Víctor, pero bueno, aquí están Julia y Víctor. Y esos son los guapos de esta edición. Señores, felicidades, que disfruten su cena, usted su vestido, su ropa chévere. Y vamos a tomar un cafecito por ahí, chévere. Pues gracias por participar. Y señores, hay gente guapa en este país. Seguimos con Tú eres guapo, y aquí se habla español. En serio. En serio. En serio, René. O sea, Lisa. Lisa, en serio. O sea, esto era estrictamente necesario. ¿Acaso era un segmento contagioso o qué? Ah, que somos guapos también. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Tú hablaste de dinero, entonces ahora René y yo queremos el dinerito. Paga, paga, paga. Paga. 5 mil me dijeron a mí. Quiero recordarte que dentro de los premios que estábamos ofreciendo, era un vestido de la tienda de la señora, o sea que ella misma se va a entregar. La señora de la tienda. Ella se va a entregar un vestido de ella misma. ¿Tú quieres otra falda, acaso? ¿Una que te quede más holgada, René Castillo? Uno estaco más grande, quizás. Uno estaco más grande. No, lo que pasa es que tú acabas de salir de la disco, dilo. Así que sale la mujer. Eres como la versión discoteca de Gladiador. ¿Qué? Sí, sí, sí. Hay una cosa como rara, ¿verdad? No es por nada, pero miren cómo me quedan los pantalones de René. Mira, ¿te sientes? Mira, tienen algo los pantalones míos, al fin. Al fin tienen algo los pantalones míos. Lisa, te quedan holgaditos atrás. Pero bien. René tiene más, sí, René tiene más. Ajá. Bueno, señores, la verdad es que no podemos despedir este segmento sin Lisa preguntar. ¿Te sientes cómoda? ¿Qué es más cómodo, vestirse de hombre o vestirse de mujer? No, mi amor, yo amo ser mujer, pero tú sabes que me gusta, que no tengo frío. Pero tiene frío. En cambio, René me estaba confesando que le está entrando un frío. Sí, ya se siente la risa. Ok, bueno, señores, gracias. Vayan a cambiarse, por favor. Y usted, ellos se van a cambiar, pero usted, por favor, no se mueva. Usted, por favor, no se mueva. Porque en este instante usted va a arrancar su camino, un camino que lo va a llevar a 5,000 pesos en efectivo en completa la frase. En este bloque comercial va la primera frase, así que papel y lápiz. Ya estamos de vuelta con más. Porque aquí se habla español. Porque aquí se habla español.